Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Ya Estás Despierto. El tema que vamos a tocar hoy es, todo está apoyando tu descubrimiento de quien eres y tu paz. Ahora, vamos a mirar esto conscientemente porque, claro, cualquiera diría, ¿cómo es posible que una enfermedad me está llevando a descubrir quien soy y a mi paz? ¿Cómo es posible que una bancarrota me está llevando a descubrir quien soy y a mi paz? ¿Cómo es posible que una ruptura de pareja, cómo es posible que las cosas que están teniendo lugar en el mundo que aparentemente me afectan, sea lo que sea, está aportando al descubrimiento de lo que soy y de mi paz? Mira que simple. El mundo de las apariencias, las sensaciones, los pensamientos, inclusive lo que esté teniendo lugar con el cuerpo, son diferentes maneras que la mente utiliza para llevar la atención afuera. Y como estamos acostumbrados o condicionados a llevar la atención afuera, siempre estamos reaccionando al mundo. Y cuando digo reaccionando al mundo, no solo estoy hablando de las apariencias que se perciben con los sentidos, todos los que los sentidos pueden percibir, inclusive el pensar, el sentir. Por lo tanto, no solo estoy hablando de las imágenes que aparentan percibirse fuera, sino inclusive los pensamientos que tenemos, las sensaciones, todos. Todos son diferentes maneras de distraernos de la esencia en la que descansamos en todo momento. Cualquier experiencia o situación o sensación, pensamiento que de alguna forma nos distrae de la paz, todo lo que está ocurriendo es que está llevando la atención afuera. Y lo único que se tiene que hacer, hacer entre comillas porque no hay nada que hacer, es dar un giro de 180 grados. Para que puedas descansar en ese espacio de conciencia, en eso que las palabras no pueden describir, y ahí tienes la experiencia directa de que hay un espacio en ti que nada ni nadie lo puede tocar. Y en ese sentido, te puedes dar cuenta que todas las experiencias que están teniendo lugar, aunque sean dolorosas, porque las placenteras son las que más utilizamos para distraernos, pero inclusive esas son las que más tenemos que prestar atención. No estoy diciendo que no se pueda disfrutar lo placentero, estoy diciendo que no permitas que lo placentero te distraiga, porque si te distraes con lo placentero, te vas a distraer con lo doloroso. Por eso es que todo el mundo, cuando está en cosas placenteras, eso se quiere quedar con ello. Pero cuando viene la experiencia dolorosa, ahí es donde quieren practicar cualquier tipo de cosa, espiritualidad que los ayude a recordar lo que son, ¿tú ves? Entonces, ¿qué pasa? Toda experiencia, sea la que sea, no importa cómo luzca, repito, placentero y doloroso, digamos bueno o malo, son juicios, ¿tú ves? Porque la mente está otra vez identificada con los pensamientos, con su condicionamiento y la atención va afuera. Cualquier experiencia que estés teniendo, no importa cómo luzca, te está brindando una oportunidad maravillosa para que te des cuenta que simplemente estabas llevando la atención afuera, estabas distraído o distraída, y ahora haces ese giro de 180 grados y descansas en la presencia, que es lo que es. Y ahí tienes, repito, la experiencia directa de la paz en la que descansas independientemente de los efectos del mundo, de las circunstancias, de las sensaciones, de los pensamientos o lo que sea. Por eso es que todo te está apoyando a que descubras quién realmente eres y a esa paz de la que estoy hablando. Ahora, esto es muy simple porque es obvio. Ahora mismo lo que hay es lo que es y nada más. Cuando se libera la mente de juicio, se descanse en el silencio de la quietud, que no es ausencia de ruido, es ausencia de juicio. Entonces, el regalo de todo esto es que nos está llevando constantemente a no dejarnos distraer. Ahora, la única razón por la cual esto que es tan obvio, tan simple, tan inequívoco, se hace aparentemente tan difícil, es porque tú crees que yo te estoy hablando a ti como persona. Y tú sí, y posiblemente, o digamos no tú, quizá ya tú conoces bastante estos videos, pero en términos generalizados. La gente lo quiere aplicar, pero no quieren soltar su sentido de identidad. Es decir, quieren aplicarlo para tener una experiencia de individuo más cómoda. Pero aquí no es cuestión de tener una experiencia de individuo más cómoda, es el reconocer que no hay individuo. Y esto no es una cosa que la mente lo puede entender, porque la mente es la que proyecta, la que da realidad, entre comillas, al sentido de individualidad. Por eso es que las palabras apuntan, pero nada más. Porque mientras más y más se descanse en la presencia de la que estoy hablando, a la que se está invitando, esto se hace evidente, porque esto es estado natural, es en lo que descansas en todo momento, a excepción cuando la mente se involucra, que es la que hace los juicios y las interpretaciones. Y la que dice, esto es bueno, esto es malo, correcto, incorrecto, esto debería ser, no debería ser. La vida te está llevando constantemente a que descanses en eso que es permanente, para que no te dejes distraer con lo que es transitorio. Y por eso, cualquier cosa transitoria, por lo menos ya sabes que es transitoria, pero sea lo que sea que esté teniendo lugar en tu experiencia de vida, te está dando una oportunidad bellísima, un regalo, para que puedas recordar lo que eres. Cuando la mente, o digamos, cuando ese reconocimiento de lo que soy queda establecido, se vive la vida normal, la diferencia es que se vive libre de sufrimiento, porque la mente no está identificada con la forma. Las formas cambian, pero lo que tú eres no. Entonces, si estas palabras están de alguna forma siendo integradas, siendo asentadas, confía en que el proceso mismo, la vida misma, te está llevando a que cada vez más seas consciente de eso que eres. Y repito, o digo, el girar de 180 grados no es algo que tú haces. El giro de 80 grados es lo que automáticamente tiene lugar cuando se suelta el juicio. ¿Tú ves? ¿Cuándo se sueltan las interpretaciones personales? Sí, aparenta que las interpretaciones se utilizan para beneficio funcional, nada más, pero no hay condena, no hay energía de nada. Lo que hay es simplemente, pues nada, voy a la izquierda, pues aparenta que le doy al timón en esta dirección. Voy a la derecha, pues aparenta que le doy al timón en esta dirección. Claro, desde el punto de vista de mí hacia ti, quizás de ti hacia allá, tú estás viendo como que voy en, digo izquierda, pero aparenta derecha, no. Pero desde aquí, pues claro, para mí, esta es mi izquierda y esta es mi derecha. Por lo tanto, esas cosas se hacen porque es lo que va tocando, pero no hay juicio, digamos, no hay condena con relación. No debería ir a la izquierda, no debería ir a la derecha, porque esto está ocurriendo. Simplemente la vida se hace, la vida se va desenvolviendo, y como eres consciente de que no eres la hacedora o el hacedor, la vida se hace a través de ti. Y eso te aporta a descansar en la presencia, que es lo que eres en todo momento, libre de distracciones. Entonces ya nada te distrae, porque inclusive la última distracción, que es la amaneza de una muerte, ya ni te preocupa porque sabes quién eres. Cada vez que ese giro del que estoy hablando se está haciendo, lo que se está deshaciendo es el falso sentido de identidad, y lo que queda es lo que eres como esencia, que eso no es una cosa que la mente puede comprender, porque la mente es el obstáculo mismo, pero es algo que simplemente se vive desde esa presencia. Ya no hay miedo a morir, porque eres la vida eterna. Sí, el cuerpo se deja a un lado en su debido momento, pero lo que hace el cuerpo durante este periodo de tiempo ya no es distracción, es simplemente parte de un guión que se está desenvolviendo, que no tiene nada que ver contigo como esencia. Como individuo aparenta que cosas te ocurren, y aparenta como que tú haces cosas, pero nada te ocurre ni tú haces cosas. La vida ocurre y las cosas se hacen. Final de la historia. La vida ocurre y las cosas se hacen.